lo de la semana conozcamos a la autora licenciada en periodismo por la universidad computense de madrid ha trabajado durante muchos años en el ámbito de la comunicación la escritura siempre ha estado presente en su vida en el contexto de un mundo presente o pasado que intenta comprender y reflejar a través de sus historias de estilo propio y su tercera novela y fue publicada por la editorial ediciones de la escritora ha defendido la educación como eje fundamental para conseguir la igualdad entre hombres y hombres desde que comencé a leer esta novela es una nueva analogía con los tiempos actuales una sociedad que se resiste al fin de una época el mundo está cambiando y nadie puede impedir y este mundo antes de la pandemia cambió y no podemos hacer otra cosa que aceptar esta novela está ambientada a finales del siglo 19 un momento histórico decisivo y lleno de contraste un destino propio nos habla de aquellas primeras mujeres valientes que se atrevieron a alzar la voz contra una sociedad que se negaba a escuchar personajes bien definidos atrapan recrea la época con un escenario lleno de detalles el personaje de micaela llamó mi atención una mujer que ama la educación y que lucha por el derecho de las niñas a tener la misma educación que sus hermanos la novela tiene lugar entre madrid y cantante y el lector puede sentir que se ha trasladado a esos lugares y al siglo 19 las referencias culturales de la época como el ejemplo de gaudí cuartes personajes literarios de la época y la descripción de escenarios que nos permiten profundizar de lleno en el libro micaela es una joven que busca su propio camino en la vida tras la muerte de su padre tiene que hacerse cargo de su madre y las deudas que dejó su padre por lo que tiene que buscar trabajo en una época donde era un escándalo que una mujer trabajara se se gradúa de institutriz y quiere ser maestra en el verano de 1983 mi invitación familiar a comillas le da la oportunidad que siempre ha buscado en comillas uno de los pueblos más distinguidos de la costa de cantante en el verano de 1886 conoce héctor balboa un indiano que acaba de llegar de la península hace años un yo de su hogar para conseguir labrarse un futuro lejos de la pobreza ahora de vuelta a españa con fortuna pero sin amistades importantes tiene que buscar lazos alianzas que lo ayuden a lograr su objetivo su venganza entre micaela y héctor surge una atracción capaz de derribar todas las barreras una novela con romance y un erotismo sutil esta es la recomendación de rosmarita un destino propio de maría montesinos muchas gracias y jóvenes a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de ello y si no tienes nada que hacer en la calle te lo vuelvo a repetir quédate en casa y cuida a tus adultos mayores un abrazo